¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Mami, no sé que tú no tienes más mitad, duro! Lo que le gusta es que no hay que dejarla, duro. Por lo que tienes ella sabe abacilar, duro. Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se entiende en un país de marquesina Se acicla a las papas de esquina Luce también que está la sombra de escondina Asesina, me domina A quien está con toda la ilusina Llena su táctil de adrenalina Cuando escucha el regidor de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A tu yo solo me mejore Los peñadores En la pista nos llaman los matadores Hace que cualquiera se enamore Cuando vayas al ritmo de los tambores Esto va para la cata de estos colores Para las mayores Para las menores Para que se amasenra que los cazadores Para las mujeres Que se amasenra que la gasolina Es una Big No Re Sangro en pahado Vaya con un once Tu que la lina Mami, mira Ven, mami, ven Mami, toma gasolina Lina A ti me da un polo A ti me da la cesta Me can't both Con un goro Mácaras, brusquen, polo Yo, that's what I eat And I'll pop me out with daddy Dangie Saber aquí Hey, hey She love the way I do it Get out Get out That's what I do